¿Qué es el premio de los docentes? Es un personaje que requiere trabajo y es un proceso que requiere perfeccionamiento. No hay que desfallecer si en una primera oportunidad no se avanza, hay que volver a insistir y además hay que aprovechar el apoyo y el acompañamiento que la misma organización le da a los docentes. Así es que adelante maestros, concursen.